Cuando terminas tus cuadros, ¿te sobran materiales? No los tires, hoy te voy a enseñar cómo reutilizar todos estos materiales. Hola, hola mis creativos, hoy es un buen día para llenar nuestra vida de color y ser felices. Me encanta tenerte hoy aquí y vamos a aprender algo que sé que vas a disfrutar mucho y te va a dar un montón de posibilidades para desarrollar muchas, muchas ideas porque yo sé que tú siempre te quedas con esa expectativa de no solo hacer a lo mejor una o dos ideas que aquí te planteo, sino te gustaría desarrollar muchas, muchas más. Y esta técnica no es la excepción, al contrario, esta técnica nos va a dar todas las posibilidades de desarrollar un montón de ideas. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos prácticas del color o con algunos efectos? ¿Te acuerdas cuando trabajamos radiografía o utilizamos un globo para estampar? ¿O hemos utilizado también un montón de cosas para estampar como tapa, simplemente el uso de un tenedor o de un poco de empaque? Bueno, pues eso, todo eso y más lo vamos a poder reutilizar hoy de una forma súper eficiente y con acabados y resultados que yo sé que te van a sorprender. Hoy tengo aquí un montón de materiales que quiero mostrarte, así es que manos a la obra. Mira, aquí te tengo, observa por favor, todos estos materiales que primero que nada es papel que hemos practicado en muchas otras videos y técnicas que he tratado de exponerte la forma más clara para que los aprendas paso a paso y puedas disfrutarlos y aprovecharlos al máximo. Estos son los de simetría que hace poquito que lo viste en un en vivo. Tenemos por ejemplo el uso de un pincel como este con mucha textura. Tenemos también, por qué no, papel de revista o papel de libro, papeles que utilizamos una esponja y trabajamos con ella. También podemos utilizar listones, botones, cualquier tipo de tela, encaje, recortes, fotografías, que bueno, yo te recomiendo que en el caso que sean fotografías, las fotocopies, vayas a, o las imprimas, las escaneas y las imprimas, para que las puedas también reutilizar. Todos aquellos materiales que nos quedan como boletos del cine o de un concierto, o por qué no, también pintura acrílica que formaste en colores muy específicos, muy a tu gusto, y que nos quedan. Entonces, ten por ahí contenedores pequeñitos y guarda la pintura, que la pintura preparada también tiene una vida de buen tiempo, de varios meses. Siempre nada más, manténla, y este es un tip interesante, en un lugar fresco, seco, y que no le dé la luz del sol, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar. Hoy yo voy a trabajar en un bastidor de madera circular, que me encanta, porque ahorita vas a ver el tema, y va a ir muy adecuado al tema de hoy. Tengo por aquí tijeras, todos estos papeles, que ya como te decía, son de todas las técnicas que hemos aprendido, papel de libro, de revista, el efecto de radiografía, ¿te acuerdas? Por ahí todos esos videos están aquí en tu canal. Brocha, pincel, lápiz borrador, si tuvieras una plumilla, que también por ahí ya lo aprendimos, la plumilla para dibujo y la tinta china son muy buenos aliados. Si no lo tienes, puedes usar plumones permanentes, o rotuladores, o plumones de acrílico, de aceite, lo que tengas en casa. Nada más te sugiero que no sean plumones de agua, porque esos se van a desvanecer, a borrar, en cuanto nosotros empecemos a trabajar con también el sellador, que es esta sustancia maravillosa que usamos con el acrílico, y que nos ayuda también a pegar, además de dar muchos efectos y el acabado final. Otra cosa que te sugiero son óleos pasteles, si no tienes pueden ser crayones, y si no, lápices de color también, son excelentes para dar resultados muy interesantes. Hoy escogí este formato redondo, ¿por qué? Porque vamos a trabajar el tema de los peces, voy a hacer un cardumen de peces, ¿qué te parece? Y vamos a complementarlo con los materiales que por aquí tenemos, de unas formas muy agradables. Si quieres también puedes trabajar con una esponja, ¿te parece bien? A mí me encanta la idea. Bueno, no olvides por favor, tu godete o plato, tu agua limpia, tu toallita para secar los pinceles, y todas esas cosas que son indispensables. Yo te sugiero que si este tema del cardumen de peces te gusta, bueno, pues vamos a seleccionar los materiales primero, todos estos papeles que fueron prácticas, como te recuerdo, y vamos a tenerlos aquí a la mano. ¿Qué vas a hacer? Yo te sugiero que utilices la parte de atrás, hagas un primer pez, si los quieres todos iguales, y los utilices como molde. Ya que haces el molde, lo pasas, y vamos a recortar cuántos peces a ti te gusten, y creas que vas a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a recortar. Recórtalo, no importa que queden de una o de otra forma. Si quedan diferentes, esto está bien. Estamos, mira, qué bonito, vas a buscar papeles que den un acabado, que se vea adecuado, mira, esto está perfecto. Entonces vamos a recortar, ¿qué te parece? Otros dos, y tú decide cuántos peces, ahorita muevo la mano, para que puedas observar cuántos peces utiliza un lápiz B, para que te dé suficiente color, o puedes utilizar a lo mejor una pluma, un bolígrafo, que ese es otro material que puedes también utilizar aquí en esta técnica, de reciclaje, de reutilizar, de reaprovechar, ¿por qué? Porque no queremos, ya lo dijimos, que tires nada, que todo eso que tenemos en casa pueda dar un servicio al arte. El arte es ingenio, el arte es creatividad, el arte nos invita a qué? A eso, a poder ver en cosas que pueden resultar que ya no tienen utilidad, que cosas útiles, eso, útiles, prácticas, creativas, hay tantas cosas, hay muchos artistas en el mundo, que usan cosas que tú considerarías a lo mejor un poco extrañas, exóticas o inverosímiles, que puede ser hasta la tapa de un inodoro, ¿qué te parece? Puede ser y ahí pintar la tapa de un bote de, para la basura, un cesto grande de basura, este, pudiéramos utilizar una lata, una lata de leche para bebé, que ya no se va a utilizar para otra cosa. Todas esas cosas pueden reutilizarse y nos dan una apariencia muy bonita, muy agradable, nos ayudan a ser gentiles, como yo siempre te digo con el planeta, también te dan posibilidades de otras texturas, otros colores, otros acabados, y eso va a enriquecer de una forma muy interesante, tu trabajo. ¿Qué te parece? ¿Te está gustando? Puedes hacer cualquier tema, puedes hacer, como ya hemos hecho en otras ocasiones, un tema que les gusta mucho, hojas, o pueden hacer muchos árboles, o puedes desarrollar el tema de una ciudad, una ciudad muy llena de casas, o de edificios, ¿qué otra cosa te gustaría pensar como un buen tema, en donde tú reutilices muchas, muchas formas, muchas figuras, se me está escapando un oca, muy bien, vamos a empezar a acomodar, para que tú veas si esto es suficiente, o consideras que debemos de hacer uno o dos más, vamos a hacer dos más, dos más que voy a hacer un poco más pequeños, para dar, pero tú puedes saturarlo, llenarlo, tanto como a ti te guste, acuérdate que aquí se trata de utilizar los materiales, pero siempre a tu gusto, que las cosas queden como a ti, las has soñado, pensado, lo que te agrada, lo que te motiva, quiero que estés motivado, motivada, cuando haces esto, porque ante todo, siempre lo platicamos, la pintura, es un medio de relajación, un medio de diversión, es entretención pura, es darle a tu mente, y a tu corazón, ese espacio, de felicidad, porque es terapéutico, cien por ciento, y en estos tiempos, que vivimos un poquito acelerados, o un muchito, este acelerados, estresados, por la vida cotidiana, por los problemas comunes, como pueden ser, el tráfico, o el ruido, o el smoke, bueno, esto nos va a dar, un remanso de paz, ¿cierto? Entonces, como siempre, te sugiero, y no vamos a perder la oportunidad, de hidratarnos, hidratar un poquito nuestra garganta, en mi caso, porque hablo, y hablo, y hablo, y no quiero quedarme ronca, para que tú siempre me escuches bien, pero, antes de eso, también, si esto te está gustando, te pido, por favor, porque tengo muchísimas personas, que me están viendo, pero no me están siguiendo, entonces, tienes que poner, el botón, sí, dile sí, al botón de sígueme, así, oprímelo, y por favor, también, oprime el botón de la campanita, para que te lleguen, todas las notificaciones, porque estamos haciendo, un montón de contenido, lleno, de experiencias diferentes, y de mucha, mucha información, de valor para ti, que sé que te va, pero te va a ser, de mucha utilidad, pero, si no me pones, el botón, de aquí, de suscribirse, te vas a perder, de muchas cosas, y además, yo quiero saber, si realmente te está gustando, entonces, si te está gustando, además de eso, pues, dame un like, porque es súper importante, para mí, eso me dice, que si estamos bien, vamos en el buen camino, o nos tenemos que redirigir, y hacer otras cosas, de acuerdo, entonces, un traguito de agua, para que la creatividad, fluya mejor, suscríbete, no lo olvides, vamos a colocar los peces, de una forma, yo quiero que vayan caminando, aquí estás viendo, ¿verdad? la composición, ¿te gusta? creo que se ve bonita, quiero saber, después me comentas, por favor, ¿qué te pareció? ¿cómo vas? tus comentarios, son súper valiosos, también para mí, para también tomar, muchas decisiones, en este proceso, de compartir contigo, todo esto, que he podido, aprender en la vida, dijimos, que necesitábamos, sellador acrílico, esta sustancia, maravillosa, que ayuda a pegar, que extiende el papel, que mantiene los colores, que aviva, también, las tonalidades, del acrílico, entonces, hoy vamos a usarla, como este medio, de que, de, como pegamento, de adhesión, a lo que estamos haciendo, previamente, este formato redondo, que es madera, es un comprimido, estos de MDF, que todos conocemos, por ahí, bueno, esto, nos va a servir, ya, después de darle su fondo, como, lienzo, o bastidor, y entonces, nos va a apoyar, para poder pegar, todo lo que nos guste, todo lo que sea papel, y tela, tela no muy gruesa, que es tela, 100% o 50% de algodón, lo que yo te sugiero, todo eso, se puede adherir, con sellador, con un poquito de agua, yo estoy, metiendo la punta, del pincel, de la brocha, en este caso, al sellador, y al agua, tú puedes preparar, un poquito de sellador, ya sabes la fórmula, a partes iguales, recuerda, necesitamos hidratar, bien el papel, lo suficiente, para que, se adhiera bien, la hidratación, es importante, porque así, se abre, el poro, del papel, al recortar, y, logramos, que se adhiera, ahorita se va a secar, rápidamente, vamos poniendo, este otro, desordénalos, un poco, eso hace nuestro, efecto mucho, más, creativo, más agradable, busca el movimiento, busca, esta parte, de, equilibrio, también, y, cuando termines, de, pegar, vamos a dejar, secar, unos minutos, pues, que creen, ya esto se secó, entonces, es una, maravilla, ya, que el papel, queda bien estirado, con un color, mucho más intenso, y, te comento, yo tenía, este papel, hecho, en varios tonos, de azul, ultramar con blanco, y, que, utilice aquí, para hacer, como unas pequeñas, olas, de agua, unas, rafaitas, de agua, por ahí, verdad, para complementar, entonces, ahora, que vamos a hacer, pues, bueno, se pueden hacer, muchas cosas, como te decía, usar lápiz de color, plumones, tinta china, el mismo acrílico, claro, está con agua, usar una esponja, vamos, a usar, un poquito, primero, de plumón, permanente, utiliza, las cosas, que no puedan, correrse, pero, que también, no, sean compatibles, con el agua, porque, porque después, vamos a poner, un poquito, de pintura húmeda, con algo de agua, y no queremos, que esto, no se estropee, para nada, el trabajo, entonces, aquí están, los ojitos, puedes poner, quizás, las, aquí, la línea, de las branquias, lo que a ti, te guste, piensa, puedes poner, quizás, unas líneas, de escamas, pudiéramos, hacer, un poquito, de, como, de la aleta, superior, la aleta, inferior, a ver, usa la imaginación, piensa, que te gustaría, si quieres, algo más serio, si quieres, algo un poco, más, divertido, ¿por qué? porque, porque se trata, también, de eso, ¿no? de disfrutar, la creatividad, es, ante todo, diversión, porque eso, nos dispara, esta parte, del cerebro, entre más relajados, y divertidos, estamos, funciona, mucho mejor, hidratados, como te decía, utilizando, todo eso, que nos da, mucha paz, mucho enfoque, pero, sobre todo, pon tu música, disfruta el momento, relájate, vamos, a hacer, un poquito, de pintura, no, antes de eso, para poder avanzar, y que veas, un resultado, mucho mejor, y más completo, vamos a abrir, nuestros, óleos pasteles, que me encantan, te decía, hace rato, puedes usar, también, lápices, de color, que se ven, preciosos, y puedes hacer, rayas, muy marcadas, unos esfumados, también, muy lindos, vamos a buscar, un tono similar, este, bueno, vamos a empezar, con este claro, aunque es un poquito, diferente, ve que bonito, y frótalo, puedes frotarlo, con las manos, con tus dedos, o puedes utilizar, un pincel seco, de estos de cerda, la más suave, para que no se borre, tanto, porque es un poquito, más, abrasivo, entonces, eso, vamos a continuar, aquí, con un poquito, el manejo, de nuestros, deditos, excelente, y podemos ir, combinando colores, te va gustando, el efecto, puedes hacer, unas burbujas, puedes hacer, unos corales, y dejaste, más espacio, abajo, esto puede ser, algo como para, un baño, medio baño, un baño de esos, de visitas, o para el baño, del cuarto, de nuestros hijos, o, pudiera ser, también, para, si tenemos, por ahí, una propiedad, en la playa, que queremos darle, un toque más marino, pero, puedes hacer, simplemente, muchas flores, o, algo, relacionado, más a las formas, geométricas, ya un abstracto, vamos a dar, un poquito de sombra, aquí, también vamos a trabajar, sombra abajo, de los peces, usa, tu creatividad, tu imaginación, y piensa, qué tema, te gustaría, por qué no, vas, a esa plataforma, tan maravillosa, de Pinterest, que también, estamos por ahí, búscanos, búscanos, hola color, acuérdate, hola color, y tenemos nuestra, también, nuestra página, de Pinterest, y hay muchas sugerencias, tengo unos tableros, llenos de ideas, que te pueden gustar, así es que, hay algunos tutoriales, también por ahí, muy lindos, muy lindos, pero a ver, aquí estamos, en YouTube, regálame un like, si esto te está gustando, mira qué lindo, ¿a poco no está precioso? con unos cuantos toques, puedes también darle, un poco, de sombra de plumón, en esta parte, para enfatizar más, vamos a enfatizar más, y la parte de arriba, puedes hacer un poco, de sombra también, alguna de las, de la cola en este caso, o de la aleta, que dibujaste, pudieras hacer, algo muy grande, lleno, lleno, lleno de siluetas, y solo luz y sombra, no tendrías, que trabajar algo más, podemos hacer, un poquito de color, que color nos gustaría, vamos a darle, un poco, de turquesa, con agua, para que veas, para que veas, como se trabaja, vamos a preparar, recuerda, es súper poquita pintura, cuidado, no manchar, lo avanzado, mucha, 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 mucha agua, porque queremos, porque queremos, un toque, tenue, si te pasas, coloca más, agua, directamente, el óleo pastel, no se va a correr, va a quedar, ahí, nada más, no lo frotes demasiado, puedes subir, un poco, algunos peces, si quieres dar un efecto, puedes trabajar, ántonos neutros, si te gusta, en blanco y negro, y grises, puedes trabajar, como yo, el día de hoy, algo muy, muy colorido, tú decide, incluso, puedes hacer, algo blanco, negro, dorado, cobre, algo así, muy elegante, muy sutil, en un fondo gris, claro, pudiera verse, también, súper elegante, piensa, que te gustaría, y que te parece, este toque, es un toque agradable, no crees, vamos a salpicar, vamos a salpicar, unas gotitas, como toque final, para que lo veas, ya terminado, lo más que se pueda, vamos a hacer algo sutil, pintura con agua, voy a golpear el pincel, voy a salpicar, y esto le va a quitar, un poquito, el efecto lineal, pero no queremos, demasiadas gotas, si nos, llena, mucho, la superficie, de, el cuerpo de uno, de los peces, bueno, pues viste que, con la mano, puedes, ir, midiendo, un poco, la cantidad, o si se te hace demasiado, puedes usar, tu toallita, medio seca, quitar el exceso, tú decídelo, quieres más, hazlo más, todo eso, que tú quieras, usa tu imaginación, como te decía, óleo pastel, crayones, lápiz de color, plumones, tinta china, todo aquello, que tú consideres, ya sabes, usar la esponja, entonces, todos esos efectos, que ya hemos aprendido, hacer, ve aquí a los videos, obsérvalos todos, disfrútalos, toma más ideas, y sobre todo, reutiliza, todo este, material, que tenemos en casa, igual, estampillas, o boletitos, del cine, o, aquellas cosas, como pequeños listones, o botones, todo lo que le quieras, agregar, a lo mejor, haces unos corales, con botones, usa la imaginación, diviértete, recicla, disfruta, y no olvides, que estoy, más que encantada, de recibir tus comentarios, no dejes de suscribirte, y si esto, te gustó, como siempre, te digo, tengo unos cursos, hermosos, muy completos, en donde puedes aprender, de principio a fin, aquí está una de las muestras, es con material, también reciclado, por ahí lo puedes ver, incluso tiene hilos, este en particular, se llama los hilos, del color, por aquí te vamos a dejar, toda la información, para que le eches un vistazo, y ojalá te gusten, para que disfrutes, estas vacaciones, haciendo cuadros, espectaculares, aquí está el resultado, de que si se puede, y si lo dejamos secar, todavía podemos agregar, muchas cosas más, así es que, te mando, un beso enorme, hasta donde me estés viendo, te agradezco mucho, que estés aquí, y acuérdate, espero tus comentarios, para seguir, disfrutando juntos, y saber que quieres, aprender conmigo, gracias, y hasta muy pronto, bye bye.